Daniel Moreira nació en Costa Rica un 26 de marzo de 1990. En el año 2010 se graduó del Instituto Técnico la TAC de Los Ángeles en Estados Unidos y un año después realizó una pasantía en el taller del diseñador Oscar de la Renta en Nueva York. Para el 2012 se trasladó a Costa Rica y desde ese momento comenzó a construir su marca personal como diseñador de vestidos e implementó en ellos su conocimiento como pintor. Con 23 años Daniel participó en uno de los eventos de moda más importantes de Costa Rica, el primer Mercedes Benz Fashion Week. Allí sus diseños fueron los que inauguraron la ceremonia mostrando creaciones de alta costura. Fue el 2015 un año estratégico para Daniel ya que ganó como mejor diseñador en el concurso Traffic Museum organizado por la revista Traffic. En ese mismo año Daniel se encargó del traje de gala que lució la Miss Costa Rica 2014 Karina Ramos en su participación al Miss Universo. Su fama inició con la confección de diferentes trajes y vestidos para figuras costarricenses, pero fue su participación en el Mercedes Benz Fashion Week San José Costa Rica lo que hizo que el diseñador marcara su propio estilo en la moda nacional. Su última participación en dicho evento fue en el 2017 con la colección Caballo Sin Nombre, inspirada en una pintura que el mismo procreó. En redes sociales sus amigos, modelos y blogueros a quien en muchas ocasiones les confeccionó un traje lamentan su fallecimiento. El diseñador murió a sus 28 años y hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Adelante el diseñador murió a sus 30 años y hasta ahora se desconoce la causa de su muerte. Se desconoce la causa de su muerte, su muerte, su muerte y su muerte. Es como un grupo de su muerte, desde su muerte.